¿Cómo saber si tenés una mamá moderna? Número 1. Le encantan las fotos. Número 2. Chatea con sus amigas. Número 3. Por lo menos una vez te ha preguntado sobre Facebook. Si tenés una mamá moderna, ya es hora de hacerla digital. Regala este Día de las Madres un smartphone con el Internet más rápido de Nicaragua incluido. Así ella te tendrá más cerca a vos y a sus amigas. En Claro, tenemos un plan para cada estilo de vida. ¡Un smartphone para cada mamá! ¡Claro que sí!